Tenemos a Karen Manrique, donde también le hace un llamado al gobierno nacional sobre las vías de acceso al departamento de Arauca, la vía de Pajarito, que comunica con Boyacá, también la trocha, la soberanía, y que la verdad, como se dicen, están cansados de siempre, esto, lo decía yo anteriormente, de migajas, solo pañitos de agua tibia para Arauca, y la verdad que no se le da una pronta solución. Muchos dicen, usted vieran esas vías de Yopal, del departamento de Casanare, del puente de San Salvador para allá, en buen estado las vías, y de Yopal hacia Boyacá, Villavicencio y Bogotá, esas son 4G. Impresionantes estas vías que hay en el departamento de Casanare, y la verdad que Arauca sí está, como se dice, mal, mal en vías de acceso. Por eso es que muchos dicen, bueno, ¿y por qué los inversionistas no vienen a Arauca? No, porque les queda más fácil entrar a TAME, como el D1, que venir aquí a Arauca porque se les duplica el precio del transporte, porque esa vía de TAME a Arauca está en pésimas condiciones, pésimas, pésimas condiciones. Lo mismo la vía que comunica a Arauca con Arauquita. Uno se hace esta pregunta, bueno, es que las empresas petroleras van en helicóptero, o van en vuelos charter a Cañolimón, ¿será que no pasan entre la vía Arauca-Layuca? O sea, eso es intransitable esta vía. La verdad que yo sí estoy de acuerdo que en Arauca se ubique un peaje aquí en la salida. Aquí en la salida, allí el que vaya para TAME, el centro del país, el que vaya para el complejo petróleo de Cañolimón, hay que pagar el peaje. Las empresas petroleras tienen que pagar por cada bus, por cada vehículo que pase, tienen que pagar para mejorar las vías, debido a que estas empresas no tienen, o sea, no invierten. Porque ahora no me vengan con el cuento que lo que pavimentaron en la vía que comunica un sector desde la vereda Todos los Santos hacia el complejo petrolero, no me vengan con ese cuento que eso hubo inversión de ellos. No, señor, eso fueron obras por impuesto, cuando estaba el gobernador, el médico Ricardo Alvarado Bestene. Esa obra por impuesto es que a ellos, el gobierno nacional les dice, bueno, no pagan debidos impuestos tales, pero lo tienen que hacer, invertirlas allí en Arauca, en algún tramo de esta vía. Esa es la gestión que hacen los mandatarios. Pero no me vengan con el cuento que es que regalaron 3, 4 kilómetros de pavimento. Entonces, si regalaran esos kilómetros de pavimento, pues, ¿estaría esta vía en buen estado desde la Antioqueña al complejo petrolero Cañolimón? Pues, intransitable. Las personas que viajan diariamente, no me dejan mentir, las personas que viajan diariamente allí, cuando llueve, tienen que conducir con mucho cuidado, debido a que hay muchos huecos y el agua tapa estos huecos y pueden caerse, pueden voltear. Entonces, la verdad que esas vías son intransitables en el departamento de Arauca. ¿Y qué inversionista va a venir a Arauca? Si les sale más barato es llegar a Tame y no llegar a Arauca capital porque esas vías están intransitables. Las famosas bateas que están del puente Lipa a Las Cruces, eso no anda sino a 10 kilómetros por hora. Y las bateas que están llegando a Puerto Jordán, lo mismo. O sea, yo no sé qué es lo que pasa en Arauca, que por qué el gobierno nacional no le da esa inversión y esta vía es nacional. Por eso, el diputado del departamento de Arauca, el instinto Carlos Hernández, siempre tuvo ese proyecto y buscaba que el gobierno nacional convertiera la vía Arauca-Zaravena en vía nacional, debido a que esta vía es la que comunica al departamento de Arauca con Boyacá y Norte de Santander. Pero la vía nacional llega a pocos kilómetros de llegar a Saravena y de Saravena hacia Arauca, ¿qué? Le tiene que hacer inversiones al gobierno departamental. ¿Y de dónde va a sacar el gobierno departamental para vías? Si no le da ayuda al gobierno nacional. Y el que tenía un buen propósito para Arauca de invertir en vías era el director de envías, Alfonso La Torre, Juan Alfonso La Torre, araucano. Y lamentablemente por el cambio de ministros que hizo el presidente Petro, pues el ministro nuevo de transporte pidió la cabeza de él. Pidió la cabeza de él y vea, y aquí quedamos. Y el día que vino el presidente, allá tenía era un comité de aplausos, que sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, pero sí se pudo en qué, ganar las elecciones, señores, de las organizaciones sociales. Eso era lo que ustedes querían, ya se ganó. ¿Y qué inversión ha hecho el gobierno nacional de Arauca? Y ustedes son los más que se quejan, que andan todo el departamento, y esas vías intransitables, y por qué no se tomaron la tarea de decirle al gobierno, al presidente Petro, que lo tenían frente a frente, de decirle, presidente, ¿qué pasa con las vías de Arauca? Presidente, es intransitable Arauca, ¿no? Pero solo gritaban, sí se pudo, sí se pudo, comité de aplauso. Al presidente de la República cuando vino, no se le solicitó absolutamente nada. Fue quejas tras quejas tras quejas, pero nadie llegó con un proyecto, nadie llegó con una propuesta para el presidente por escrito, porque eso ahí el presidente anotaba en un papelito, en una hoja, y ya esa hoja quedó en la salida del colegio Caldas, a la puerta principal quedó en un pipote de basura por ahí, lo que anotó el presidente. O si no, en la avión presidencial, allí en la canasta de la basura, en la avión presidencial, pudo haber quedado todo lo que el presidente anotó. Se vino, fue a hacer historia de Arauca. Historia que un médico que se encontró en Cundinamarca, que era de Saravena, que no hay que más. Y las organizaciones sociales aplaudiendo, eso es una sinvergüenzura, que estas organizaciones sociales aplaudiéndole eso al presidente de historia de Arauca. Apláudanle cuando digan, mira, aquí en Arauca les dejo esta vía pavimentada, Arauca-Tame, doble calzada, eso sí, apláudanle. Pero aplaudiéndole porque ganó las elecciones en la presidencia. ¿Qué era el cambio? ¿El cambio de qué? Porque lamentable, las vías en el departamento de Arauca, por eso es que nadie quiere venir a Arauca, por eso es que nadie quiere estar aquí en Arauca, invertir, inversionista, porque es que el inversionista lo primero que ve son las vías. Y si no hay vías en buen estado, pues ¿qué va a venir a Arauca? ¿Qué va a venir a Arauca? La verdad preocupa esta situación de las carreteras, de los diferentes ejes viales del departamento de Arauca.